Prolima Consultores es una empresa de ingeniería, de consultoría sobre la obra civil. Dentro de la obra civil nos dedicamos a todo tipo de estudios, proyectos, supervisiones, asistencias técnicas a la administración. Y los campos que abarcamos son desde la obra lineal, carreteras y ferrocarriles, trazados de tuberías, tratamiento de aguas, encauzamientos de barrancos, todo lo relacionado con la obra civil. Con Plan B Group hemos colaborado en la realización de la página web y en la obtención de los certificados de calidad, con la implantación del sistema de calidad y medio ambiente según las ISO 9001 y 14001. Recomendaría a Plan B Group por su gran profesionalidad, el equipo humano que tiene, se trabaja muy bien con ellos, y la gran dedicación que aportan en todos los trabajos que asigno.